Compatriotas, ni en dictadura hemos visto tantos abusos. Lo que se ha dado por parte de la fiscal es un golpe judicial. ¿Y por qué? Porque quieren controlar el concurso de jueces, siete jueces que van a repasar a los jueces que puso Trujillo, y por eso ha controlado la justicia. Hace un par de días, Iván Saquicela perdió el pleno de la corte porque quería parar el concurso. Entonces no nos quedó más recursos que la vieja confiable, los allanamientos de fiscalía para meter terror, para difamar, etc. No pudimos acostumbrarnos a lo intolerable. A Jorge Glass le robaron la vicepresidencia con el caso Odebrecht, ya declarado nulo en Brasil por ser persecución política y solo es un formalismo que se tenga que declarar en Ecuador de igual manera. A mí me impidieron participar horas antes de mi inscripción en las elecciones de 2021 por una sentencia en plena pandemia de influjo psíquico sobre sobornos que nunca han existido. Y así hicieron presidente a Guillermo Lazo. Al presidente del Consejo de Preparación Ciudadana de Berbera lo destituyen pese a ser electo por sufragio universal, por querer investigar la corrupción de la fiscal. La Corte Constitucional ordena que ni los ciudadanos podemos investigar a la fiscal. Y ahora, el presidente del Consejo de la Judicatura, que fue uno de los jueces que fue yo en contra mí en segunda instancia, presidente del Consejo de la Judicatura, Wilmante A, acusó de sicariato y delincuencia organizada. ¿Quién puede creer esas payasadas? No han destrozado la democracia, el estudo derecho, ya no importan las elecciones. Es suficiente tener una fiscal igual de perversa que de inepta, gran instrumento de la embajada de las élites dispuesta a todo. Es suficiente tener una Corte Constitucional de Trujillato, que ya no tiene vergüenza alguna, jueces deshonestos, una prensa corrupta, para que hagan lo que les da la gana y nos sigan destrozando, que nos tengan sometidos, postrados, que luchan contra el narcotráfico, que iban a decir entonces que querían ir a destituir al presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no dijeron algo? Cuando un plagio descarado, fraude académico, deshonestidad académica, vengan a Salazar y llamaron impericia. O cosas tan graves como cuando el caso León de Troya quiso ser archivado, ocultado, por parte de la propia fiscal y de Guillermo Lazo. Lo dice el propio policía, Teniente Rengel, que investigó el caso. Y ahora el destituido, el separado de la policía, es Rengel. Y el caso León de Troya, el narcotráfico, lo convierte la fiscal en caso de encuentro y de delincuencia organizada. Que nadie se engañe. Lo que quiere es apoderarse la justicia para impedirme de regresar a mi patria. ¿Es que acaso hemos perdido las referencias morales? Las cosas son buenas si son contra Correa y son malas. Si son a favor de Correa, ya basta. La mejor arma que tiene esta señora fiscal es la sinvergüenza en nuestro miedo, a vencer el miedo. Los buenos somos más. Queridos jóvenes, a ver claro, a sentir hondo y obrar recio por la patria. Hasta la victoria siempre. ¡Gracias!